Jueves de la semana 14 del Tiempo Ordinario. Del Evangelio de Mateo 10, 7, 15. Túnica de repuesto, ni sandalias, ni bastón. Bien merece el obrero su sustento. Cuando entréis en un pueblo o aldea, averiguad quién hay allí de confianza y quedaos en su casa hasta que os vayáis. Al entrar en una casa, saludad. Si la casa se lo merece, la paz que le deseáis vendrá a ella. Si no se lo merece, la paz volverá a vosotros. Si alguno no os recibe o no os escucha, al salir de su casa o del pueblo, sacudid el polvo de los pies. Os aseguro que el día del juicio le será más llevadero a Sodoma y Gomorra que a aquel pueblo. Jesús envía a sus apóstoles a anunciar que el reino de los cielos ha llegado. Y les da una serie de orientaciones que conviene recordar, sobre todo porque corremos el peligro de querer anunciar la buena nueva de Jesús, pero con nuestros métodos. Y así nos va. Jesús les manda y por lo tanto les da poder para curar enfermos, resucitar muertos, limpiar leprosos, expulsar demonios. Tanto si lo interpretamos al pie de la letra como de manera simbólica, está claro que Jesús quiere que los destinatarios de la buena noticia bullan de vida, redescubran el sentido de vivir. Sean rectos y limpios de intenciones y tengan paz interior. Luego les pide gratuidad, ofrecimiento y sin esperar nada a cambio. Les pide confianza en la providencia, porque no quiere que lleven dinero en la faja, ni comida para sobrevivir, ni ropa o calzado de repuesto. Y les dice, confiad en que se os dará, porque el obrero bien merece su sustento. La petición de Jesús es clara, confiad en la providencia. El resto de interpretaciones son apaños humanos para justificar nuestras previsiones, nuestros racionamientos. Y sobre todo, justificar actitudes de quienes confían más en las herramientas para anunciar el Evangelio que en el propio Evangelio. Otra cosa que pide el Señor, descubrir a la gente de buen corazón y acudir a ellos. Resumiendo, anunciar el Evangelio es mostrar que nuestro vivir es distinto. El Señor, ilusionado, limpio, sano, transmisor de paz. Que somos creyentes, que vivimos confiando plenamente en la providencia. Que sí, se puede vivir de la providencia. Que actuamos gratuitamente, porque gratis se nos ha regalado. Y si en algún lugar rechazan nuestra paz, que ello no manche nuestras intenciones. Y dejemos hasta el último gramo de polvo en aquel lugar. Una pregunta. ¿Evangelizamos así? Recibe la bendición de Dios Todopoderoso. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Amén.